Cuando dice que me quieres, no sé, que está con otras mujeres, no sé, ese nudo en la garganta me acompaña ¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy es... ¿miércoles? Hoy es miércoles, ombliguito de semana Y espero que se lo estén pasando muy bien Miren, yo estoy aquí en casita, puse unos frijoles allá para cocinarlo más al ratito Tengo unos perniles, los voy a tasajear, los voy a dorar Y me voy a hacer una salsa de molcajete, que se la voy a dejar ahí todo asado para que venja cuando llegue lo haga Y tengo unas vecinitas que están bien lindas y venden Venden postres, venden chocoflan, venden cosas así Y acaba de venir la niña, es una de niñas grandes, yo creo que tiene como unos 8 años Y viene con su hermanita, yo creo que debe tener como unos 3, más o menos Y vienen ellas dos y se pueden andar vendiendo, vean Son donitas Con Nutella, fresa Y... Emanent, ahí está Y compré uno para mí y le compré una avenga para mí Vean Pero este tiene waffles Ahí está Para el ratito Pero, como a mí me gusta con miel, tengo miel maple aquí ¡Ah, qué sal! ¡No sale! Es que está fría No quería salir Ya salió A ver, vamos a probarlos Mirad Lindas Está rico Qué buen postre Bien, ricas que están Pero le hace falta más miel Ahorita le voy a echar más miel Bien bueno Ahí está En un ratito más Voy a poner a cocinar Porque son las 3 Tengo una hora todavía Estoy viendo La leyenda de Korra Ustedes saben que lo que es la leyenda de Ang Me gusta, me gusta bastante Me gustan esas series No me pueden culpar No sé por qué Pero quería enseñarles esto Y está bien bueno Bien, bien bueno Nos vamos a ver un ratito más Ya son las 4 con 21 minutos Y vamos a cocinar los frijoles de una vez Que ya los terminé de cocer Y los acabo de sacar Y ponerlos aquí, vean Esto lo voy a usar para machacar Este Y aquí son los frijoles Vean Ya los saqué Los puse aquí Y vean Están bien cociditos Y vamos a cocinarlos Acá de este lado Y heche poco aceite Y vamos a echarle los frijoles Y vamos a machacarlo Y vamos a dejarlo bien machacadito Bueno no Bien, bien machacado Porque no lo queremos para tostadas Y para vender cena Ya que esté machacado Le vamos a echar el caldito Que está acá de este lado Y aquí Tengo unos Tengo unos perniles Ya sazonados Que voy a dorar Nada más que me faltó ¿Saben qué me faltó? Y no le eché Me olvidó Me faltó poner los Lo que quiero para la salsa Gracias Y ya con este A ver Ahí Vamos a echarle caldito Lo poquito a poquito Bien, esos frijoles Ya están Ya están bien cociditos Ya están bien buenos Y le eché todo el caldito Que teníamos Bueno Vamos a sacar acá esto Ay, aquí tengo mi Voy a escapar Ay No, quiero salir Para mis cucharas Que tengo ahí arriba Esto ya está Y le vamos A apagar Vamos a dejar esto De otro lado Y vamos a taparlo Vamos a taparlo Y vamos a apagarle Ahí está Este está limpio Para aquí Y este Vamos a hacerlo Para acá Ahí, ahí está Y puse aquí Tostar los chiles Pasar Chiles y tomate Para que De otro Ven, que se vea la salsa Vamos a dar algo bonito Que como creadores De contenido Es bonito Y especial Para nosotros En mi caso Yo Que a veces Chego a subir recetas Enseño comidas O Cosas así Es bien bonito Cuando te mandan Un mensaje En Instagram Facebook O cualquier red social Que En la que los Estén siguiendo Y que me digan Bibi ¿Cómo se hace esto? Y me mandan mensaje ¿No? Y me dicen Quiero saber Cómo se hace Quiero cocinarme Unos taquitos Quiero hacer una tinga Dime cómo se hace Y yo de Ah bueno Y se siente bonito ¿No? Pues se ocupa Esto, esto, esto Esto, esto Y esto Y esto Y esto Ah ok Bibi Muchas gracias Entonces Mandó mensaje Una amiga En Facebook Una descriptora Y me dijo Que quería hacer Unos tacos Y que lo único Que le faltaba Era la tinga Entonces ya Le dije Cómo se hacía Y me mandó Una foto Vean A ver ahí Me mandó Una foto Y se mira Bien rico Saluditos a Rasta León Bueno Así tiene en Instagram Saluditos para ella Y espero que disfrute Esos taquitos Que esa tinga Se mira bien Bien rica Gracias a todos En verdad Por la confianza De mandar un mensaje Decirnos Bibi yo quiero hacer esto Bibi yo quiero hacer aquello Y que yo sepa Y las pueda ayudar Estoy para servirles Gracias por Por eso chicos Es que Voy a esperar Que esos Y tomates Y los chiles Ya estén Eso los voy a hacer Benja Ya recogí los trastes Los puse ahí en la tina Porque esos también Los va a lavar a Benja Va a juntar también La basura Porque yo le di Una pequeña barridita En mi silla O sea en mi silla En esta silla Yo puedo hacer muchas cosas Muchas cosas Y Que más Bueno Vamos a esperar Pues un reto más Esperar a que eso salga Dejarlo Bien asadito Y me voy a acostar Un ratito Porque lo demás ya está Voy a esperar a que Sean como Digamos que como a las 5 Me voy a poner a durar Todo lo demás Es que nos vamos Un ratito más familia Bien Eso está Ok termino ¿Te remoliste los ojos? Ya Obvio mi amor Ya bueno Nada más falta la salsa ¿Le echaste sal? No Ok Porque luego si me paso Ok Ay que crees amor ¿Qué pasó? Este Pasó una suscriptora Te mando saludos Tienes una suerte ¿verdad? Sí Me dice Ya traete una cámara para acá Dice para que grabes A todos los que te pasan La salud Para que hagas tu página Sí Pero tengo una suerte Para que pasen la salud Eso es bueno Es bonito Y les mandó saludos a todos Dijo que espera que pronto te recuperes Ay gracias Sí Y nos invitó para que fuéramos a Barrabás A San Lucas Ella es de San Lucas Oh es San Lucas Y les dije pues es el viernes Todo dependiendo de cómo te sintieras A ver a dónde íbamos Porque también está en Tlalchapa Que nos invitaron Ajá Y en Kutzamala Sí pues Pero a ver a cuál vamos A ver Pero a una de todas tenemos que ir A ver qué dice mi tío Pero bueno Vamos a comer Mira Ahora sí Vamos a comer Ahí está la salsita Todo Y las taxis que le regaló la comadre Benja Sí gracias Se acordó de ti ¿verdad? Sí Luego cuando llegamos luego me las dio Ajá ¿Qué dice? Yo sí siente que ustedes son sus hijos Pero dice ¿No han llegado? Ajá ¿Qué onda andará? ¿La camioneta no está? Bueno Vamos a comer Buen provechito para todos ¿Cómo estás José? Muy bien Muy bien la verdad ¿Te gustó? Me encantó Pero dice como decía mi abuela ¿Te gustó amigo? Pues yo creo que no Digo Dejé Dejé poquito en el plato ¿No? Mira La servilleta El hueso Y los hijitos Ay no Eso fue lo que quedó De la salsera Está bien rica Ajá Pero es como mi pa ¿Por qué? Mi ma Así que nomás mi pa A la salsa Y es lo único que hace La salsa Pues ya con eso Con la salsa Pero la hace bien buena Pero mi pa La hace bien remolida Bien 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 Remolidita A mí tan tan remolida No me gusta No? Me gusta A mí tampoco Ajá Sé como marron Como carnita Para morder Pero mi pa La hace bien remolidita Y mi ma Dice no puede Si no Saludito para mi ma Que anda en la unión americana Que todavía no se viene Que todavía está disfrutando De sus vacaciones Anda en los United Anda en los United Y se anda viendo gringos Ya anda viendo gringos ¿Sabes qué risa Me dio un video Que mi ma Grabó? Que dice que Sofi quiere ser enfermera Pero gringa A fuerzas Para ganar más No Quiere ser una enfermera Pelo rubio Ojos azules Y quiere ser enfermera Pero gringa Pero gringa Ahí está ¿Qué va a ser amor? Cuéntanos Ahorita vamos a ir para la casa De mis papás A ver que Pues a visitarlos Y ya Ya después veníamos Yo creo que va a suerte No soy Ya no tengo nada Hoy en la noche Hoy ya no tengo nada Entonces nos llevamos tu camioneta Lo entregaste Hay que echarle también Es justo y necesario Pues bueno Vamos Acompáñenos para la casa De mis papás Ahorita le voy a decir A la comadre Que si ya está lista Porque también va Y ya vendemos La dejamos Y nos vamos Oye una cosa ¿Cómo lo voy a hacer Para traer de norra? Arriba del carrito Qué malo No sé No digo Porque te puedes cansar Con las muletas No sé Pues allá vemos Ahorita vemos Ahora le sé a su amiga ¿Está en grado? Yo creo que Vamos Vamos ¿Quieres? Sí ¿Está en grado? Sí, pero no creo que Estás en grado Tú, ¿eh? Mira Pero si te vas a ir Con nosotros hoy o no? Sí Dijiste que ibas a estar un mes ¡Un mes! Y no aguantaste un día El otro día hicimos un envío Y dice la gente ¿Y dónde está lochita? No sé ¿Que se iba a quedar un mes? ¡Me llaman! ¿Cuándo fue que estabas con nosotros? ¿Cuál? Aquí luego Este fue Ya chillan Con tanto De todo Hicimos tarugas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo también te quiero Chau ¿Qué es que se me vio con novio? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién? ¡Muy bien! Nos preguntaron por ella Y ella le dijo Dice No, dice Pues se fue con novio Dice ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y porque Ella le dice Pachete ¿Y con quién Pachete? ¡Muy bien! ¡Muy bien! No es cierto Es pura mentira Debe ser Loche No es cierto Pero comadre ¿Le lloró o no? ¿Le lloró? ¿La misma? Ajá ¡Ay sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ella... ¡Muy bien! A las 2 Luego a las 5 ¡Muy bien! Tú mira Le digo Sí, ya va a amanecer Tú te voy a llevar Y ya cuando amaneció Cuando la vi Que se limpiaba los ojos ¡Hable más! ¡Muy bien! Dice ¡Muy bien! Y que ya la mi mayor Y yo además ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y en la terminal ¿Dónde te la pudimos Despegar del tubo? ¡Ajá! ¡El tubo! ¿Por qué del tubo? Pero ahora sí te va a ir ¡Muy bien! Se agarró de un tubo Le digo ¡Vámonos! Y la jala Bien pescada del tubo Ríete Mira ¿Cómo te enseñé? A ver No, no, no Así A ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí al rato con ventura y pina ¡Mi papá! ¡Conchón! Sí No es que era aquí Mi esposa, mi amor Si quiere saber Cómo se conocían Cómo fue que se conocían Pero la verdad le gustó Ajá El noviazgo de nosotros Pues con Dios De su mamá Y de un hermano Que ella tiene por allá Este No supieron Porque su mamá Era mi cuñada Es que mi hermano El mayor Se juntó con ella Con tres niños Dos niños Y una niña Y ella era la más grande Pero guacha Yo la conocí así Grande Porque sembramos por allá Un potrero De la círnica Para allá Por acá al lado El cerro Y el río Y ella Su mamá de ella Era del naranja Cuando hicieron la presa Esa que está allí Antes de ir a la calera Se fue mi papá Y mi mamá Y Pablo Y a Pito Mi hermano A trabajar A hacer esa Hacer la presa Y allá se consiguieron Allá Ella Su mamá de ella Es del naranjo Es del cilantro Y ella Se vino Allá pues Se la trajo Pero no más Con los dos niños Ella se quedó Allá con su abuelita A la derecha Ella la crió Su abuela Y en eso Ya estábamos acá En la ciénaga Y mi hermano Estaba a caparar En el embarcadero Y nosotros Estábamos a caparar En el jabalí Y entonces Este Su abuela Vendía pan Para allá Para estar A trabajar Y se fue Ay le pegó Dice Le pegó Y se fue a vender El pan La abuela Y allá Vivía O vive hasta la vez Una señora De ahí de la ciénaga Se llama Josefina Este Y le dijo Que Ya que se fue Su abuela Vendía el pan Le dijo Que si no venía Para la ciénaga Y le dijo Que sí Decidí No más que almuerzo Me voy Para la ciénaga Ah es para irme Contigo Dice Porque mi abuelita Me pegó Dice Me voy Pantamismo A la embarcadera Sí Pues nunca me había pegado Fue la primera vez No Ni lo conocía Sí Porque Cuando quemaron La mazorca Era como si Ni lo hubiera conocido Mami ¿Era de suena ¿Era verdad? Sí Porque yo soy mayor Para ella De 10 años Oh 10 Sí Y entonces Vinieron para el barco Y yo tenía una novia Y pues Y así Pues conmigo Y entonces No estaba fiera Nada Este Nomás Es muchacha Ya más Más mayor No le tiene el agua Y entonces Este El hermano de ella Estaba como Y iba al agua Los caballos Al río Estaba cerquita De ella Y venía Acá Y Vicente 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 Y así hablaba Él Se despresa Le digo ¿Qué es Fausto? Dice Dice Madalena Que vaya solito Para el río Para irse contigo Dice Pero como yo Y andaba Novia de ella Pues no Me quedaba callado Dice Ni sí Ni no Ni nada Y este Hasta que me la llevé Pues Y entonces Supo su mamá Y él No supieron Ella estaba recién salida De la que vive En Cilandro De una Que tiene allá Tenía 15 días De salida De la niña Esa Ah Por eso Nunca me quiso Nunca me quiso La señora Mira que ahí Vaya la jabalina A pegarle A llevársela Y un día Llegué yo En el campeano En el cerro No le acababa De pegar Y ella estaba Por fuera Y brava Diciendo hartas cosas Era bien corajuda Y ella estaba Por dentro Del pretil Así como estar Ese Otra para afuera Y por dentro De la casa Levándole Para el lucha Le dijo Tu mamá Porque le dije Señora Yo me la traje Porque la quiero Y yo quiero Quiero casarme con ella No es ni mi voluntad Que viva contigo Contigo más Que se case Cara de panza lavada Cara de cuajo lavada Bueno me ponía Lo peor Que callaba Y ahí estaba Que día Nunca le contesté Una mala palabra A la señora Nunca Nunca No la oí Y ya La oí Y ya Y bueno Nunca me quiso La señora Nunca Diciendo Mi cuñada Nunca me quiso Pero Pues yo decía Lo mejor que ella me quiere Y por lo menos No le contestaba Nada Pues Si le contestaron Pues ella no va a sentir A gusto No me quedaba yendo Y ya Pasaba Y ya Ya Y así Hasta que murió Pues la señora Ya Pero tuvo Altos hijos De mi hermano Si Y de todo Ni a cena No me pasaba Así fue Y yo pues Me iba a casar Que vine que a casar Con ella pues Bien como Humildemente pues Pero bien como es La ella nunca quiso Nunca quiso La señora No es mi voluntad Que vivo contigo Mucho menos Que se casen Y pues Y me decía Pero Y pera Ay yo No me duele Pero nunca le contesté Una mala palabra Pero nomás Como quien va al pueblo Ya con familia Así como yo quiero Que nos casamos Así es Como si casaron Porque Hubo hartas bodas Si ahí Pero Mi mamá también Se casó esa vez Pero Era por Por su papá De él Si Por eso nos casaron El padre venía A confesarlo Y cuando murió Pero con esa condición Que Que nos casáramos Y que Se lo volviéramos Pues que si nos iban a casar Y mecha y todo Y si Y si lo hicimos El padre era muy amigo Ahí De Mis gafes Ahí Era de Sirándaro Se nos casó el padre ¿Y cuando se casó ¿Dónde se la llevó? ¿A dónde se la llevó? ¿A dónde se la llevó? No Pues no No fue Y vinimos A Sirándaro Para ningún lado Para ningún lado Para la casa Nada más Para la casa Para la cien Y ya de vuelta No Pero no Mami Nunca pues Puede parecer Mi mamá Si no Si no Si no hubiéramos Casado pues Nunca pensé Dejarla Ella cuando Estuvo Niña Men Y mamá Era corajuda Yo digo Lo que es Ella corajuda Y como ella Estaba guacha No la regañaba Cuando yo no estaba No la regañaba Como si hubiera sido Su hija Y una vez Ahí en el jabalín Llegamos al cerro Más temprano Tantito que estas horas Y mi papá Si era muy bueno Era bueno Bueno Migo Y que le digo Papa Le digo ¿Y Luisa? Mi hijo Luisa está allí Entra a Remedios Le veía un vecino Por la abajo Pilar Roy Ahí está Dice porque No sé Dice que le dejo A tu mamá Y se fue para allá Y ya está Y que voy Y que me la traigo Y ahí estuvimos Y ahí estuvimos Ya se llevó el día Que nos fuimos Para la cien Y estaba un día No recuerdo Para donde andaba Y llegué Como mediodía Que no la jayo Ella tenía dos niños Un niño y un niño Que es Flavio Y Ventura Y le digo Papa ¿Y Luisa? La y él me dijo Luisa se dejó Para el barco Con Delfina El de Mi padrino Tacho Dice Yo fui a encontrar A la burra Al barco Y yo fui con él Burro le Estaba un sobrino mío Me llamó Toño Estaba el huachillo Como yo Ándale Mi hijo Se me fue Luisa Le vamos Alcanzarla Chulo Ahí vamos Corre Corre Así a pie pues Allá Ya para Digamos un barbecho Debe ser una encombradita Ya para salir Para desvizar La embargadera Toda tapa De su mamá Para donde Caporales Con mi hermano Allá Y ya que la miro Lejos Acá Entrando al barbecho Y le dijo Ah van ya Encombrando Vete corriendo Y agarra Las riendas Al burro Dile que ahí Me espere Cabal guachito Y llegando Cuando vi Que le pescó La rienda Al burro Y ya que Llego Y eso ¿Por qué Te viniste? Porque tu mamá Me regañó Pero no vives con ella Vives conmigo Y yo pues Como era choco Vivía con ella Y ya que Me traigo un niño Y yo Y el otro Otoño Por rato Ahí venían Remudándonos A la vez Nunca Nunca Si anduve con mujeres Voy a decir que no Pero pensar Dejala Nunca Pensé dejala Nunca 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 Yo no Voy de expreso Yo no Acostumbré A mis hijos Así Yo no quiero Que al rato Me digan No pero que yo Vivía bien Con Jolana Y tú no quisiste O yo quería Jolana Y tú no Yo no Ustedes fíjense Lo que van a agarrar Y va a vivir Con ustedes Y vivan Con quien quieran Ni sigas igualmente También Yo no quiero Que me culpen Ni para allá Ni para acá No yo no ¿Y usted Sufrió con sus suegros? ¿Eh? ¿Usted sufrió con sus suegros? No Si sufrimos En los hijos pobres Ujole Harto Sí Igual Chabalame Yo soy mayor Para ella Diez años ¿Cómo era su suera? ¿Eh? ¿Cómo era su suera? Con usted Era bien corajuda Mala Yo que la regañaba Cuando se iba a ser su hija ¿Y qué pasaba más Si te tardabas Allá Este Carriendo algo Eran jodas Que nos ponían a mí A tacha Porque Este Si no Este Pues nos puntábamos Así con guachas Nos contaban cosas En el arroyo Nos contaban cosas Que no pues Como nosotros Nos pasábamos Y este Y pues nos ponían a platicar En veces hasta jugar En la arena Y nos tardábamos Y nos tardábamos Y este Ya cuando llegábamos Pues ella no nos decía nada Pero dejaba Esperaba que ellos llegaran Y luego había un patio Y luego se sentaba A medio patio Y luego Pablo ven pa'ca Vicente ven pa'ca Ella era señas A que nos iban a pegar Y ya cuando daban la vuelta Porque ella pues Este Nos iban a pegar O ya ya Este Por decir Si Vicente me pegaba Primero a mí Y luego la riata Que aunque Que este Vicente Me pegaba a mí Se la quitaba Agüito Y con eso Le daba tacha Pero los hacía Harto enojado Le gustaban Yo digo lo que es Harto 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 Le gustaba hacerlo Harto Nos pegaba adelante La gente Allá con familia Y no le importaba Sentábamos con los amigos Y después echábamos Una cerveza Nos gustó mucho el caballo Sacando riendas Haciendo los bailarios Además de que le parecía Ahí viene la señora Con la riata Este A ver Bájense de los caballos Y nos bajábamos Hínquense Hínquense Mucho Y ahora hincados Nos hincaba Pa' pegarnos Y yo le decía Ándale Y yo le decía Ándale Descansa Fue muy corajuda Y mi papá no Corajuda Corajuda Demás Mi papá fue buena gente Demás Y el señor Hasta él Lo mandaba Como hijo El señor Era bien Nos alquilaba A trabajar Llegábamos los tres Con el dinero Y mi papá Y mi papá Lo mandaba Una traca Pero ustedes vivían Con su papá Con los papá Cuántos años vivieron Ah no Pero fue antes De casarnos Cuando hacían eso Ella pues Llegábamos Y entonces valía La pieza de pan Diez centavos Y nos querían Dejar yo Con un huito Veinte centavos Cada uno Para dos piecitas De pan Están por ahí Pero no la va rajado Tengan estas Compren chiles Compren sal Compren gabón Y que compren esto Y lo trígale Una retreta Pues aquí está el dinero Fue we Pum Dice mejor Tu papá Y llegando Me entrega todo Y si ustedes no Dice Sí La señora No vaya Dios le perdone Que no le tome en cuenta nada Pero ella fue cruda Con nosotros Y tuvo un hijo Consentido Que fue el mayor Y ese es el Que les pagó Más mal A decir Luego ya Paramos El muchacho Lo compró Caballo bailador Lo compró Entonces yo usaba La rota blanca Esa buena Pues Decían gabardina Y le compró Su botonadura Fió Caballo bailador Y Siempre fue el consentido Y fue el Que les pagó Más mal Sí Se llama Antonio Eran los cuatro Hombres De los cuatro Era el consentido Nosotros Nos compramos Caballo Hasta que pudimos Trabajar Ella Nada Pero yo le pido A Dios Que no le tome en cuenta Nada Y Se llama Señora Juega Rura Crua Con nosotros Pero se arrepienten De haberse casado Bueno Yo no Bueno Ya pa' qué No Pero Pero diga De tener tantos hijos juntos De vivir todo esto juntos ¿Se arrepienten? No No Yo quisiera vivir más y más Y ya ya Son malos que ya estamos viejos Dejo echarla Estamos bechitos Y ahorita pa' qué Ya pa' qué nos arrepentemos De habernos juntado Y yo nunca fui celoso El celo yo no lo conocí ¿Yo sí sé esto? Sí ¿No? ¿No? Sí Huito Sí Hújole Cuando llegaba a Tomado Tendría carrera Para adentro Porque Con perdón tuyo Estaba el macho Con tacha adentro Y no era nada Por admisiones ¿Verdad? Sí Fue un arco celoso Yo no Hace malo que les fueran quitando pedazos Pero no ¿Era celoso? ¿No hacía? ¿Eh? No No, yo no No, por favor Nunca he doido eso ¿Para qué? No se ocupa Sí Si la mujer no piensa hacerlo Es celoso Y siéndonos celosos Ah, pues ahora lo voy a hacer Para que Sea celoso Por algo No, pues Luego se ve Lo que son El celo no No Yo sí era celoso ¿Entonces? Pero con razón Sí Él sí Él sí Andaba con mujeres Y Yo sí fui mujeriego Y pues yo Lo sabía Y en veces lo vía Y le decía a ella Eso me viene por herencia Si no crees que eso No, pero tampoco Eso no me gusta tampoco Que venga por herencia Pues mi abuelo Se casó creo tres veces El papa de mi mamá Eso no es herencia Y el papa Y el papa de mi papa Dejó a mi abuelita Por otra mujer Y tuvieron cuatro hijos Sí, pero Y él tenía animalitos Mira, y en vez De que le hubiera Dejado la herencia A sus primeros hijos Primero Se lo dejó A los segundos Le dejó vacas Yo me acuerdo Se los conocí del ganado No, pero Dos hijos hombres Y dos hijas mujeres Y los cuatro Que eran heredados Y los tres Primero Ni un burro Le dijo Nada Nada Pero mi papa fue muy bueno Muy bueno Señor No, él sí Ojalá Y él nunca te decía Una grosería ¿Quién? ¿Una palabra Mara? No A la hiel A la hiel Anda priesa Eso era Su maltratación Y él no era mujeriego ¿Eh? Él no era mujeriego Pues sí era Pero allá Muy ocultamente Pero el hijos Por fuera Nunca tuvo ¿Entonces era mujeriego El abuelo? Para allá Debo esconder No, nunca se la supo Pero que ya no sabía De nosotros No Nunca se la supo Nada de eso Y no tenía Ni un vicio Ni de chupar un cigarro Nada Pero ¿Y Cómo era La casa Cuando ya ustedes No chuparon Un cigarro Ah Ya cuando nos apartamos Ese es tú No lo hicimos de paja Sí porque Pues yo Dije Va a estar allí Yo matratando Mi mujer Pues va a apartar Me voy a hacer una Ah cuando se me fue Pal barro Que te digo No dije Me voy a hacer Una burrita Que sea de paja Aparte Y sí Sí lo hicimos Los tres Yo y Pablo Y a Pito Este Nos apartamos Este Clotín Dice La de conocer Ah El morenito Estaba el guachito Porque yo siní Tira Porque su mamá Nomás lo echó Al mundo Y ahí no lo dejó Yo todavía Con Agüito Estaba más En la casa Y este Y ya otro día Se le va a hacer Hermoso De que nació Y ahí vamos Por riendo Con él Para si andas Yo y una hermana Mía Y un cuñado Y allá Lo registramos Lo bautizamos Para que no Muriera Y a curarlo Pero gracias a Dios Se alivió El chamaco Y me los traje Pues Y se quisieron Ir a los cuatro años Para ir a la casa Y que dice Mi mamá Dice Ya hijo Ya nos vamos A ir a la casa Dice Y la casita Era de Zacate Ahora si Dicieron la casita Ya se está cayendo Pues sola Y no era más Yo dinero Para darle No tengo Pero a comer Comen Como nosotros Comemos Eso no me pesa Nunca Si papá Dice Pero ya te lo hará Es cuarto Dice Te lo hará Dios Ah bueno Tal que ustedes quieran Y por eso Bueno Porque Es dos cosas Lo hice crecer Te lo enseñé A trabajar Con la yunta Lo enseñé A trabajar A reforzar Potreros Pues porque Ese era el trabajo Que me daba El patrón ahí Y este Y si pues Él En su cargo De ahí Para allá Yo los Ayudaba Pero ya La larguita La larguita Ya no Como los tenía acá Pero yo nunca Porque ella fue Mala con nosotros Que yo hubiera agarrado Capricho Con ella No Dios me está oyendo Hasta la vez Ahí los tengo Ahí están los viejitos Ahí Ahí los tenía Mi hermano Es el mayor Que murió Hace El mayor No el otro Este Él tenía los retratos Pero Desde su punto de vista Padre ¿Cómo fue que yo Me quedé Y vivir con ustedes? Ah Porque tu mamá Se juntó con Vasily Y fue Pero ¿Cómo fue que Ella Me dejó Desde su punto de vista De ustedes? Es que porque Era Nacites Y ya Iba a cumplir Un año Nos fuimos a trabajar Al Guajal Pues al Melón Y ella Iba pues de solo Entonces Ahí él entró De nuevo Vasily Y fue a pedírmela Pero ya Ya lo habían puesto En malo Conmigo Este Macedonio El mismo Mayordomo Que teníamos allí Era hijado De él Este Vasily Decir A todos Gente Ustedes son muy Muchos Mis amigos Dice No le vayas a dar A tu hija A Vasily Dice Porque es bien malo Con las mujeres Dice De verdad le pegaba A la que tenía A la que dejó Dice Ajá Y por eso Viene el amigo Pedírmela Y Trajo unos señores Ahí Pero por eso No se las quise dar La bonita Ahí rayaban La galera Donde vieron Porque ahí estábamos Al pie de él Éramos muy amigazos Con el mayordomo Y este No pues Ahí rayábamos Cada sábado Ahí Le llegaba la raya Macedonia No pues Al otro sábado Ella pidió la raya Allá Entrando a las casas De Siricicua O la de abajo Están Telmo Se llamaba Se llamaba A la mejor Se llama Ah Telmo Que se añada Ahí Y de ahí Se me julló Con Vasily Se me julló ¿Ya qué hice? Pues de gala Claro Y luego Me fui para Yo de Caporal De Erasto No salí Ni la melaneada De Erasto Me llamó De Caporal Ahí a Limón Y ni sirvió Y allí vinieron Todavía Era Caporal Yo de Erasto En la casa Que era de Val A que les consiguiera El dinero Para irse Para el norte Y yo fui Y les conseguí El dinero Con mi comadre Ernestina Y Con ese dinero Se fue Yo los ayudé De esa forma Yo los ayudé Si me mandó El amigo Lo del dinero Para pagar Para llegar Lo conseguí Ahí Y ya Pues se dejaron Ahí con él Ahí ¿Para qué dejarla Quitada? Pues aquí ¿Qué hizo? Ah Ahí no lo dejó Ahí no lo dejó Ahí nos quedó El niño Tendría un añito Y acabamos De criar Nosotros Pues Criamos ¿Qué hace? De 40 días A él A él Pues mera Nació con nosotros Pero Esteban Y este Y Elín Esos son los primeros De 40 días Nacidos Y Tito Me lo dejaron ¿Y se arrepienten De verme Criado o no? Ari Quisiera Quisiera tenerte aquí Quisiera tenerte aquí ¿De qué casa? Jamás Jamás Que nos arrepientan Antes yo no sé ¿Por qué? Con las personas Que se ofrece ¿Por qué te agarramos Tanto cariño? Yo lo quiero mucho Mera Porque se lo llevaron Una vez Me llevaban a mí Estaba recién Aliviado Del dengue Yo Andaba Con trabajo Saguado Todavía Cuando llega Un hombre allí A la puerta Al falsete Señor Dice Buenos días Buenos días Dice Venga pa' acá Yo puedo andar Con trabajo Pues Porque me enguiló El dengue Que voy Dice Quiero que me acompañe Dice Vamos a hacer una juntita Por ahí Por ahí Y yo le creí Y le dije A los guachos Y yo Digo Hijo Métanse debajo De la cama Allá para adentro Y yo Lo tanto Es que era La gente mala Para adentro Al ver Venga Que me llevaban Nada en el camino Y que se va a entregar Solo allá Y valga Me dio Mi hijo Y yo Te dije Que no Escondieron debajo De la cama Ahora sí No llega Y no llega Y no llega Porque arriba Y yo Pues a ver Cuántos nos los regresaban Acá Personas que llevaban Personas que yo No daba la vuelta Y yo Me acababa Allá Y para arriba Y para abajo Llorando No Vinieron ahora Y acá Como a la una Sin almorzar Y sin tomar Nada Bueno Estuvieron en el circuito Adentro de un potrero De Huit Mi hermano Una chacapera Que tenía allí Este Sin comer Sin beber No Yo lo quiero mucho Mucho Por eso yo creo Que a aquella Le va a hacer Pero bueno Yo lo quiero Tan ahí Pero yo que Ando haciendo Los hijos Pelear O que le pegan A sus mujeres No Yo no Por todos Por todos Fueron Para los que Viven Todos No Ella dice Por todos Fueron 14 Nomás 14 Nomás Que uno No nació De tiempo Y Y otros Dos Se nos murieron Ah El primero Se murió De la enfermedad De los animales En ese año Y pegó Y pegó Cuando estaba La enfermedad De los burros De los burros Encefalitis Que le decían Y murió mi niño De esa enfermedad El mayor Primero Y luego se nos murieron Otros tres Pero uno Que no nació De tiempo Y dos De tiempo Una niña Dos Que no fueron De tiempo Una niña Que no murió En Pacho Y el otro Me acuerdo De que Dos Pues no fueron De tiempo O sea Uno Uno nació Pero bien Atolito Como que La Clis Le comió Todo Lo majo Pues Ajá Y el otro Si fue De tiempo Pero Pues quién sabe Qué le pasó Nomás empezó A quejarse Y a quejarse Y luego Ya Amaneció Y luego Ya estaba Estaba mal Y Con ni cómo Ya va Lo que tal Ese niño Se me murió Nomás De que No pudo Ninguno Llevar a la locura Blanco Estaba como Esa era Otra cara De Saúl Y Saúlito Mero Mero Parecidísimo Eran los dos Majueros Ese niño El que murió Acá Circuito Circuito Entonces Parecía Harto Con Saúl Y yo Estaba enfermo Y enfermo Cuando no Apaga Una jornada Otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y de él Si fueron Catorce Por todos Tengo Tres Envenenadas ¿Qué crees? Antes vivo No Yo Tengo Una Envenenada Yo La primera Veneno Que me comí Fue Melón Aquí De Coyuca Para arriba Hay un lugar Que le dicen Isimba De Tierra Blanca Para dentro Ahí El primer año Trabajé Bien Y Ya que hubo Melón Vine a pedir Trabajo A la empacadora Y me dieron Y ya Los señores Empresarios Ahí eran Dos Dicen Y eran Los dos Que venimos A hacer trabajo Allí Dicen Muchachos Nos ha gustado El trabajo De ustedes Acabando De aquí Dicen Nos vamos A Pasingán Dicen A tener Usted En el trabajo Dicen Un ratito Nos ponemos Allá Y yo Si quería Pero No me dejaron Ir Y el otro No sé Por qué No El otro Era de otra Familia Era No sé Por qué No 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 Y el segundo Año Sigue Me costó Que cortar Melón Y miraba Que otros Partían Y comiendo Sin lavar Y conmigando Líquido Por delante Nosotros Otros Cuando Pégame En la tarde Dolorón De estómago Y el juez Sufrir Y todos Los médicos Aquí No sabían Curar Esos venenos Aquí Me tuvieron Ahí Por el Arroyo Unos señores Que Me pareja La silla No hay Mediquillos Ahí Pues Y me valió Porque Me tuvieron Poniendo Pura Vitamina Pura Vitamina Y yo Tieso Así Así Hasta que Ya Bien Trabajas Y Este Y un cuñado Mío Que ya está Muertito Y hasta La vez Lo quiero Harto Se portó Bien Conmigo Él Me hizo Hombre En el Trabajo Después de Dios Este Jue Jue A dar Con Un Médico Ahí Oigo Que Llamaba Remigio Y ya Le platicó Cómo Estaba Yo Y el Tiempo Que Ya Tenía Pues Y Que Me Tenía Y Cómo Estaba Pues Así Tío Dice Dice Llévales Tampolleta Dice Póngansela Entonces No había Carros Comodora Me trasladaban Para allá Para la Cien Y Maca Me trasladaban Para acá Maca Este Dicen que Llegó por ahí El sol Con la Ampolleta Y me la Pusieron Y que arrancan Conmigo Para Para la Casa A que me Muriera Pues No Dice Que Llegamos allá Como estas Hora Si me Acuerdo Ya Ya queriendo Mover Las Quijadas Pero Todavía No me Enderezaba Porque No me Desarrollaba Nomás Quería Mover Las Quijadas Y Conocía A la Má En la Madrugada Y Vienen Conmigo De vuelta En la Maca Y Y Aquí Pidieron Un Carro En el De la Arena Y Ese Señor Me Llevó Allá Coyuca Y Ahí Me Sacó Un Tío Padre Mío Cargando Así Un Brazo Puesto Estaba Hecho Bola Tieso Que Fue en Mayo Pues Ya Finando Mayo Que Dice El Médico Dice Métanlo Para Allá Para Dentro Así Que Métanlo Para Allá Un Tío Mío Cargando Estaba Hecho Huanquipo Y Vi Con Médico Con Algún Litrote De Suero Poyetas Y Ampoyetas Pero No Me Dormí Era Acabándose El Suero Como Mentira Acabándose El Suero Y Estirándome Yo Viendo Dice Ya La Ganamos Dice Yo Le Dije Que Estaba Empusicado Dice A Lo Que Me Platicó El Señor Dice Pero Le Dice Ampoyeta Y Dice Ya La Ganamos Dice Y Haciendo Pues Calor Estaba En May Ya Le Tengo Mucha Calor Aquí Adentro Y Dijo Sáquenlo Para Fuera No Le Hace Daño No Tiene Otro Mal Dice Tiene Es No Le Hace Daño Que Te Haciendo Ampoyet Tuvo Ocho Días Y Hasta Que Me Curó Bien Y Mandó Llamarlo A ver Entonces La Empresa Puede ir El Trabajo Y Ya Le Preguntaron Curo Dice Si Cure Lo Que Quede Bien Sano Dice Nosotros Pagamos Todo Y Ahí Mató Ocho Días El Médico Se Májole Bien Gordito Y Este Y Si Los Señales Llegaron Y Lo Pagaron Todo Ocho Días Mató El Médico Y Bueno Amigos Ya Estamos En Casa Este La Plática Con Mi Papá Se Alargo Tuvimos Un Pequeño Problema De Calentamiento Con La Cámara Entonces Ya No Podimos Grabarles Más La Plática La Verdad Este Pues Mi Papá Más Que Nada Estaba Contando Cómo Ha sido Su Vida Y Primero Cómo Se Casó Con Mi Mamá Cómo La Conoció Cómo Se Casaron Cómo Era Su Suegra Mi Mi Mamá Luisa Tiene Una Versión Y Mi Mamá Paula Que Es Mi Mamá Biológica Tiene Otra Versión Entonces Si Me Gustaría Algún Día Como Que Hacer Una Video Llamada Con Mi Mamá Grabarla Y Que Ella También Me De Su Versión El Por Qué Me Dejó Verdad Pero Antes De Terminar Este Video Quería Aclarar Algunas Cosas Miren Yo Sé Que Muchos Ustedes Se Dieron Cuenta Que Mi Papá Pues Digamos Que Escucha Algo Feo Pero Escupe Mucho Esto No Es Porque Él Sea Alguien Digamos ¿Cómo Se Puede Decir Sucio Definámoslo Así Sino Que Si Ustedes Escucharon Tuvo Tres Intoxicaciones Entonces Estas Intoxicaciones Le Causaron Pues Digamos Que Mucho Mal A Su Cuerpo Y Él Produce Mucha Saliva Demasiada En Exceso Mucha Saliva Además De Eso Su Cuerpo Nos Hidrata Tal Y Como Es Que Nosotros Tomamos Agua Y La Retenemos Él No Se Tiene Que Estar Hidratando Constantemente Porque Así Como Se Toma El Agua Él Va Y Orina Digamos Que Él Tiene Que Estar Tomando Agua Cada Cierto Tiempo Porque Su Cuerpo La Desecha Muy Rápido Son Problemas Que Él Ha Tenido Al Paso Del Tiempo Con Con Los Años La Verdad Mi Padre Ha Sufrido Bastante Pero Solo Para Que Pues Para Que No Digan Que Es Porque Se Sucio Algo Yo Quiero Aclarar Eso De Mi Padre Que Digamos Que Es Ya Como Una Secuela De Todas Las Enfermedades Que Le Ha Pasado Es Por Eso Que Si Alguien Le Dio Asco Le Pido Una Disculpa Este No Es No Es Porque Lo Haga Drede Simple Y Sencillamente Pues Él No Puede Estar Como Nosotros Que Pasamos La Saliva Y Pasamos La Saliva Él No Puede Hacer Eso Porque En Si Es Demasiada La Saliva Que Su Cuerpo Produce Que Su Lengua Su Boca Produce No Se Realmente El Motivo A Ustedes Les Gusta Este Video No Dejen Pues Coméntenos Ahí Si Quieren Seguir Escuchando Historias Si Quieren Que Los Gravemos Más Que Estemos Más Activos Allá Con Ellos Porque En Si Pues Mi Esposa Ella Prácticamente Ella No Los Graba No Porque No Quieras Sino Por Respeto Me Dice En Tu Casa Tu Grabas Cosa Que Pues Yo Casi No Grabo Hasta Y Si Les Gustan Los Videos Con Ellos Para Seguirlos Grabando Sacar Este Un Nuevo Contenido Con Ellos Cosas Así Pero Bueno Esto Ha Sido Todo Por El Momento Por Este Video Espero Que Tengan Un Bonito Día Una Bonita Noche Una Bonita Tarde Y Que Disfruten Toda Esta Semana Feliz Semana Santa Para Los Crientes Y Feliz Vacaciones También Para Todos Para Que Es Un Puente No Son Vacaciones Así Que No Olviden Dejar Su Like Nos Vemos En El Próximo Video Y Si No Estás Suscrito Suscríbete No Te Chau